Raúl Rodríguez 1 de 10 la actriz y Chiar Castro apareció con un vestido largo estampado en flores de saga, manga corta con volantes y escote en V. A media tarde, justo antes de pisar la alfombra, pasó por un salón de belleza donde le hicieron ese peinado estilo EpiNap y donde la maquillaron con ojos profundos y labios rojos, 2 de 10 el look más reivindicativo de la noche. La actriz de Taxi a Gibraltar apareció con este modelo de Gucci con cuello alto, manga larga y estampado arlequín. En la zona inferior del vestido, el clásico lema de Alessandro Michel Paragucci desde que cogió las riendas de la casa de moda italiana, robedon purfeme, lo que quiere decir vestido de hombre para mujer, 3 de 10 la cantante Diana Navarro es una de las grandes embajadoras de Málaga, su ciudad natal. Para la ocasión, seleccionó un vestido de la firma nupcial Yolan Cris. Se trata de un diseño en blanco roto con detalles de flores en verde y nude. Un vestido de tirantes con escote caja y marcado a la altura dejando al vuelo una espectacular falda estilo princesa, 4 de 10 Cayetana Guillén Cuervo optaba por la sobriedad del negro, un clásico infalible en las alfombras rojas de cualquier gala de premios. Se trata de un vestido de estas largo, con tirante ancho, escote en V y ceñido a la altura de la cintura. La pieza rompe con su armonía. Era al final de la falda donde se combina la gasa con el tul, 5 de 10 el jinete Álvaro Muñoz es casi olvidó en casa todas las imposturas propias de la etiqueta, ni smoking, ni pajarita, ni fajón. Un traje de chaqueta oscuro y entallado y una camisa impoluta en color blanco con tres botones abiertos fue su look elegido para esta gala inaugural, 6 de 10. La actriz brilló en la red carpet con un vestido firmado por C. García Atelier. Se trata de una pieza asimétrica de mangas abullonadas en tul de seda bordado con paille tesoro y fondo en crepe base. Toda una obra de arte para triunfar en una noche de cine, 7 de 10. El actor José Lamuño recurrió al tradicional smoking masculino que siempre aporta clase y elegancia, además de corrección por la etiqueta. Lo novedoso es que predomina el blanco en chaqueta de solapa de seda clásica con la camisa. Pajarita a pantalón, zapatos y botonadura negra, 8 de 10. La ganadora del Goya a actriz Revelación en el año 2016 eligió el look 77 de la colección Resort de Christian Dior, un modelo con escote, palabra de honor y falda en tul con volantes que lució sobre la pasarela la modelo Jun-Jom Bae. Su compañía era inmejorable. Junto a ella, su tía abuela, Julia Gutiérrez Cava, que optó por un outfit muy elegante compuesto por una chaqueta y una falda inspiración smoking, 9 de 10. La presentadora de televisión española no quiso perderse la cita con el cine y en la capital de la Costa del Sol lució este espectacular diseño de Totom. Largo en color negro, sin mangas y con cuello halter. De los hombros sobresalen dos volantes en color rosa. Una obra de arte visual, 10 de 10. El actor, que se encontraba en casa, no arriesgó demasiado y por ende acertó. Para la ocasión seleccionó un smoking clásico, negro, con solapa media acabada en pico y un único botón en la chaqueta. Camisa blanca y pajarita en tono azabache. La actriz Ichi Arcastro apareció con un vestido largo estampado en flores de saga, manga corta con volantes y escote en V. A media tarde, justo antes de pisar la alfombra, pasó por un salón de belleza donde le hicieron ese peinado estilo epi-nappi donde la maquillaron con ojos profundos y labios rojos, el look más reivindicativo de la noche. La actriz de Taxi a Gibraltar apareció con este modelo de Gucci con cuello alto, manga larga y estampado arlequín. En la zona inferior del vestido, el clásico lema de Alessandro Michel Paragucci desde que cogió las riendas de la casa de moda italiana, robedon purfeme, lo que quiere decir vestido de hombre para mujer, la cantante Diana Navarro es una de las grandes embajadoras de Málaga, su ciudad natal. Para la ocasión, seleccionó un vestido de la firma nupcial Yolan Cris. Se trata de un diseño en blanco roto con detalles de flores en verde y nude. Un vestido de tirantes con escote caja y marcado a la altura dejando al vuelo una espectacular falda estilo princesa. Cayetana Guillén Cuervo optaba por la sobriedad del negro, un clásico infalible en las alfombras rojas de cualquier gala de premios. Se trata de un vestido de estas largo, con tirante ancho, escote en uve y ceñido a la altura de la cintura. La pieza rompe con su armonía al final de la falda donde se combina la gasa con el tul. El jinete Álvaro Muñoz es casi olvidó en casa todas las imposturas propias de la etiqueta, ni smoking, ni pajarita, ni fajón. Un traje de chaqueta oscuro y entallado y una camisa impoluta en color blanco con tres botones abiertos fue su look elegido para esta gala inaugural. La actriz brilló en la red carpet con un vestido firmado por C. García Atelier. Se trata de una pieza asimétrica de mangas abullonadas en tul de seda bordado con paille tesoro y fondo en crepe base. Toda una obra de arte para triunfar en una noche de cine. El actor José Lamuño recurrió al tradicional smoking masculino que siempre aporta clase y elegancia, además de corrección por la etiqueta. Lo novedoso es que predomina el blanco en chaqueta de solapa de seda clásica con la camisa. Pajarita a pantalón, zapatos y botonadura negra. La ganadora del Goya Actriz Revelación en el año 2016 eligió el look 77 de la colección Resort de Christian Dior. Un modelo con escote palabra de honor y falda en tul con volantes que lució sobre la pasarela la modelo Jun-Jom Bae. Su compañía era inmejorable. Junto a ella, su tía abuela, Julia Gutiérrez Cava, que optó por un outfit muy elegante compuesto por una chaqueta y una falda inspiración smoking. La presentadora de televisión española no quiso perderse la cita con el Cire y en la capital de la Costa del Sol lució este espectacular diseño de totom. Largo en color negro, sin mangas y con cuello halter. De los hombros sobresalen dos volantes en color rosa. Una obra de arte visual, el actor, que se encontraba en casa, no arriesgó demasiado y por ende acertó. Para la ocasión seleccionó un smoking clásico, negro, con solapa media acabada en pico y un único botón en la chaqueta. Punto. Camisa blanca y pajarita en tono azabache, Raúl Rodríguez 11 y 45 de la mañana H.